Antes de cada procedimiento, se debe realizar lavado de manos. El propósito del baño en cama es mantener una buena higiene personal. Un baño caliente o templado dilata las arteriolas superficiales y aporta más sangre y nutrientes a la piel. También estimula la circulación excretora, protectora, lubricante y secretora. Aporta una sensación de bienestar. El baño en cama nos ayuda a mantener la piel en buen estado y nos permite realizar un estimado completo del sistema integumentario. El principio científico es que la piel o membrana cutánea es una membranosa suave que reviste todo el cuerpo y protege los órganos internos de los microorganismos. La piel tiene función excretora, protectora, lubricante y secretora. Durante el cuidado de la piel, el profesional de salud debe evitar irritar la piel y uñas largas y cortantes. También debemos recordar humectar la piel porque una piel desnutrida y seca está desprotegida y propensa a una lesión. Materiales para el baño en cama, recipiente para echar el agua, jabón. Ropa de cama, ropa de cama, sabana para el baño, dos toallas, ropa limpia, guantes, artículos de higiene personal, equipo de afeitar en el varón, mesa para el equipo de baño, cesto de ropa sucia. Paso para el procedimiento, explique el procedimiento, lave las manos, reúna todos los materiales, provea privacidad, coloque todos los artículos en orden. Coloque una toalla de baño para proveer calor y privacidad. Ayude al paciente a moverse al lado de la cama donde usted va a trabajar. Comenzar con el aseo oral. Bajar la cabecera de la cama y remover la almohada. Coloque una toalla de baño por debajo de la cabeza del paciente. Cara y cuello. Arregle la toallita de baño en forma de guante. Lave el ojo distal hacia afuera sin jabón. Utiliza una esquina separada de la toalla para cada ojo. Enjabone y lave la frente, mejillas, oído y base del cuello en forma de S. Proceda de igual forma en la parte proximal. Proceda de igual forma en la parte proximal. Brazos Coloque la toalla debajo del brazo distal. Arregle la toallita de baño en forma de guante, en jabone y lave con movimientos alargados. Proceda de igual forma en la parte proximal. Podrán para que la toalla debajo de la caja. Recuerda la toalla de baño en forma de guante y se agrega la toalla. Para que la toalla de baño en forma de guante desac Kreunfo, los peregras del cuello en forma de guante y acol movement. Para que la toalla de caja. Gargrafo de la caja. Para que la toalla de baño en forma de guante y se escucha la a la cima de guante del brazo distal para que se agrega la toalla. Enjuague y seque el brazo distal. Repita los pasos para el otro brazo. Repita los pasos para el otro brazo. Repita los pasos para el otro brazo. Póngale el brazo en un ángulo de 90 grados para exponer la axila. Repetir en el próximo brazo. Repita los pasos para el otro brazo. Pecho. Cambia el agua. Cubra el pecho con la toalla y por debajo de ésta, baje la sábana hasta la cintura. Lave el tórax, iniciando con el hombro distal con movimientos circulares y hacia abajo. Luego, lave el otro lado, enjuague y seque. Repita los pasos para el otro brazo. Piernas. Flexiona las piernas sin exponer el área púbica. Coloque la toalla bajo la pierna y el pie. Lave la pierna, enjuague y seque. Repita lo mismo para la próxima pierna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si el paciente puede hacerlo, provea agua limpia, jabón, toalla para que él mismo se lave. Si el paciente no puede hacerlo, lave el área perineal del frente hacia atrás. Cuando termina de bañar al paciente, se asegura que esté completamente seco. Vista al paciente con una pijama limpia. Vestir la cama con sábanas limpia. No puede ser el paciente y dolor. Observaciones hechas por el profesional de enfermería. Firma e identificación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.